¿Qué es la Universidad de Nueva York? Ya nos va a comentar también más adelante exactamente cuáles han sido los proyectos más destacados y en cuáles viene trabajando ahora. Como comenta un poco, Mónica se hizo bastante conocida en Colombia por un proceso que llevó, una acción de inconstitucionalidad, que permitió un poco la liberalización del aborto. Básicamente estaba penado, ya nos va a comentar también sobre el tema. Y bueno, a raíz de eso creo que tu vida cambió bastante, Mónica. Forma parte en varios procesos en los cuales esperamos los comentes. ¿Qué es la diferencia entre sexo y género? La diferencia entre sexo y género, que fue propuesta desde la sociología en los años 70's, empieza a tener un significado muy importante en la defensa de los derechos humanos, porque estamos entendiendo cómo los derechos humanos tienen consecuencias diferenciadas para hombres y para mujeres y para la población LGBT. Es muy importante poderlo entender para que todo el proceso judicial en la defensa de los derechos, tanto el análisis de los hechos, la selección de cuáles hechos son relevantes, como la argumentación que se desarrolla en cada uno de los casos y las decisiones que toman los jueces junto con la respectiva reparación, sean realmente adecuadas para el tipo de población que está sufriendo la violación de los derechos y que en el caso de las mujeres es bastante específico. Creo que la diferencia sigue siendo útil, sin embargo, en la medida en que se van desarrollando los estudios queer y en donde una cosa es la orientación sexual, y otra cosa es la identidad de género y en donde además existen cada vez más tecnologías que permiten el cambio de sexo, pues estos conceptos se van volviendo cada vez más obsoletos, así es que seguramente dentro de poco tendremos que empezar a cuestionar la utilidad de los conceptos, pero creo que por ahora siguen siendo bastante útiles. Bueno, yo creo que el entendimiento de que los derechos humanos fueron creados con una visión masculina, en donde, por ejemplo, el derecho a la vida significaba para los hombres ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, etc., y cómo las mujeres tienen una experiencia distinta frente al derecho a la vida. En general, las mujeres mueren o a manos de sus parejas o exparejas, o en el parto, o abortando. Hizo que se llegara a la conclusión de que los derechos tienen que tener una perspectiva de género para poder entender cómo el derecho a la vida y otros derechos humanos fundamentales, pues se llenan de contenido de manera distinta para hombres y para mujeres. Bueno, creo que lo primero que es importante resaltar es que el concepto de género creo que es uno de los aportes más importantes que ha hecho el feminismo, la teoría feminista al derecho, y por lo tanto, la interpretación es tan variada como feminismo sale. El concepto de cuál es la causa de la inequidad de género y cuál es la solución para poder alcanzar la equidad de género tiene respuestas distintas desde las distintas corrientes del feminismo, de las corrientes feministas teóricas. Y eso yo creo que se ve reflejado en la práctica. Entonces, si bien me parece que ese concepto no es pacífico dentro de la teoría feminista, creo que lo que sí es pacífico es la necesidad de incorporar una perspectiva de género. Ahora, qué traiga la perspectiva de género y cómo se debe usar y cuáles son los resultados que traen, lo que sigue generando mucha polémica. En el parto o abortando, hizo que se llegara a la conclusión de que los derechos tienen que tener una perspectiva de género para poder entender cómo el derecho a la vida y otros derechos humanos fundamentales pues se llenan de contenido de manera distinta para hombres y para mujeres.